1 y 3 Vamos a seguir Vamos A seguir, amigos Con la historia Si, todavía estoy en el episodio 1 Madre mía Ya ni me acuerdo ni donde me llegaba Ha pasado unos tantos días Sembrado estar jugando a Minecraft Un poco joder Madre mía Y fíjate que prometí hacer una serie de Minecraft Pero al final va a ser Para 2022 Que va a ser con Víctor Y demás Pero al final Nada 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 Vamos a juntar a Falconito A ver Mirar Buen punto de entrada Ok A ver Dime otra ¿Cuál es la diferencia entre la mafia y la ciudad? No lo sé ¿No son las mismas cosas? O sea, la misma puta mierda Oh, jajaja Estás hermosa ¿Entonces, uh... ¿Y tú? No más Sí, licoteos Que no nos importa ¿Dónde está Nicky? ¿En la lock-up? ¿De nuevo? ¡Dios, Kimmy! ¿Qué se han pinchado por ahora? Unos dispararon en la barra ¿Qué? Que sí, que estamos buscando a Falconito y no lo encontramos ¿Y esto que no nos importa? ¿Para qué es el alt? No A ver si por aquí No Joder, qué lac Si, pero... Que sí, muy bien Si, pero a ver Que... 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 A ver... Que... Pero ¿Quién es... Quiere ser donde estafa el core? Y para qué nos interesa esta conversación a estas alturas pero no encuentro falcones esta es la puerta más grande guardada en el edificio debe ser falcones bueno, no es tan fácil como encarar la puerta cuatro guardas armados un arma no es una opción un plan de ataque, a continuación un par de opciones para tomar este tipo vinculan matones en los objetos de entorno para planear tus derribos como? 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 un par de opción a ver vinculara si y este esta vinculado a este no? no lo había vinculado a vincular a coño voy a mirarla ahora si, pero a ver ok, ya tengo dos que más hay por aquí vale, esta ese y que más? que tendría que haber otro mafioso, no? ah, este ha hecho cuatro, no? se ha peleado conmigo mismo a ver este puede ser difícil ¿hay ideas? tengo que ir ahora vincular a columna no es que sea una evidencia realmente a ver a ver vincular 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 si, si, pero ok ya está, no? ya está, no? no hay más por aquí, no? esta ya estaba Este lo había vinculado con la mesa Se lo ha hecho, ¿eh? Y no ha cancelado ningún vínculo Creo que sí Vamos a estar atentos al Shift-E, Shift-E, Shift-Q, Shift-H Sí, le he dado, ¿eh? Ajá, muy bien Aquí en realidad seguramente se levantarían todos En realidad Porque son mafiosos A ver, sí le he dado, ¿eh? A ver Vale Oh, ¿no? Oh, ¿no? Oh, ¿no? No sé si le he dado bien ¿De qué va a salir? ehh, ¿sí? ehh, ¿sí? ehh, ¿boss? ah 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 stay down we can end this now you've got a lot to learn ah 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 explosives armed fire when ready okay hmm ah 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 the deutsche where are they what i found your calling car at the docks the white ropes you think i wanted to leave you here hahaha ah something freaks about this whole thing and a the the ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, al menos soy de la mayoría tuya, 87, le rompió el brazo, vale, ok, quién cojones me escribe, tío, llegamos, ah, vale, nada, ok, a quién le dice, ah, Gordon, vale, vale, ok, Eh, como el liderazgo de Falcone, tu 82%, se contuvieron entregar a los Falcone a la policía sano y salvo, vale, obviamente, ok, he hecho la amplia mayoría, eh, he hecho la amplia mayoría, ok, hay que actualizar o algo así, Venga Ya está, ¿no? Pues nada, continuar Cuando tus padres murieron, me dejaron como cuidadoso de su casa, su hijo y sus secretos Te está poniendo interesante, eh Nunca, vale Pero si realmente, si Falcone dice la verdad, que están escondiendo Próximamente, eh No matter what that thug Falcone told you, then swear to me, there's no truth to it The evidence you brought me on Falcone held up, maybe I misjudged you Now Batman's beating up mobsters too, wonder who's up next Obviamente Hell of them, you Como quieras Oh no Ah, esto es en plan próximamente O sea, este episodio Os dejo ver esto, eh Vale Pues venga Iniciemos el episodio 2, ¿no? Y por lo menos estamos a que ser 20 minutos más Unos 20 minutitos más Que si, bueno, esto me da igual Ah, vale Esto no lo puedo pasar Que si, bueno No puedo pasármelo Ah no, vale No puedo pasármelo Vale Pues esto es editar Bueno, no sé si hay editarme así, ¿no? ¿Mía? ¿Yo para qué le hago Caso a Harvey De darle la mano A Falconell? Ni siquiera tendría que haberse la dado No tendría que haberse la dado Dios, ¿para qué te hago caso? Y eso Por el hecho de que me dijo Harvey Oye No tendría que haberse la negative ¿No se sabe que no se torce una perfección No se sabe que alcanza una perfección Es perfección Es pocos Sabe ¿Ahora? Ah, sí, esto. Y le rompí el brazo. Bueno, al 50-50. No sé si está diciendo la verdad o la mentira realmente. Pero esa foto, ¿qué significa? Falcone no es el más malo de todos los mafiosos, pero es un hijo de puta igual. Vale. Sinceramente le prefiero incluso antes que a Covebot. Pero tampoco es que sea la maravilla, eh, Falcone. No es santo de devoción. No es nada santo de nada. Y esto parece Cremali. Bueno, estos barrios bajos, en plan, muy pobres. O pobres directamente. Ah, vale. Esto sí es Cremali. Con el hijo de... ¿Ves? Cremali. De todo porque es que, encima, las noticias siempre semblan de, eh, mirad, pues, di a la mano al señor Falcone. Mirad como realmente es el criminal. Y es que está unido con Falcone y con la mafia. Esto no va a salir. Es todo tan público y malo. La gente está poniendo estrellas en mi familia, Alfred. Necesito entender por qué. Es mi familia, también. No te olvides de eso. Lo siento. He estado desesperando este día por casi dos décadas. Esperaba que nunca llegara. Si, ya lo sé, que eran multimillonarios. Es que no es posible. Ese tipo de dinero te cambia. Viste los secretos para ellos. Estoy tratando de ayudarte a entender. ¡Para más! Sí. Ok. No hay nada sucedido en Gotham sin ellos saberlo. Tú sabías todo eso. Y nunca lo dejaste. Estás comportando como yo era parte de la conspiración. No hay nada quedaron en los lados. No hay nada, pero no ha perdido. No hay nada. No, no puedo. Eso existe. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo puedo mantener esto en contra de ti? Tú eres todo en Dios, Alfred. Gracias. No te dejaré de nuevo. Es la primera vez que he estado aquí desde esa noche. Cuando los policías me llamaron a recoger, me pensé que finalmente han arrestado tu padre. No puedo creer que un hombre como Joe Chill tenía la audacidad de robar y matar a Thomas Wayne. Él era simplemente demasiado conocido. Tó... Tó grande. Y ahí está. Él se ha perdido. Los policías siempre hacen. Tú siempre dices que era una simple mugging. No. Hace 20 años, nunca has aburrido de esa historia. Puedo recordar cada momento de nuestra vida en detalle. Pero quizás eso es malo. A veces, nos bloqueamos cosas que no queremos enfrentar. Quizás hubo algún detalle que me despegaste. Vamos a investigar un crimen mío de hace 700 millones de años. ¡Ay, Dios mío! No. Pero aún así... Es un asesino. No tengo que yo matarle. Sino que si la sociedad decide matarle, pues que le mate. No tengo yo por qué mancharme las manos de sangre. Si la misma sociedad permitiera... Él solo quería protegerse a nosotros. Él pensó que era invencible. Sin embargo, él fue equivocado. No, es tan triste que no era honesto también. Él tenía sus frutas, sí. Pero tú más que nadie deberías ser capaz de apreciar que él era un hombre complicado. cadaца. No, él era un hombre. Entonces... El Homero... Solo cuando tú querías verla, Chris. Tu madre arregló las escrituras especiales personalmente. Nunca sabía eso. Siempre era tan buena para mí. ¿Y por qué ir por un callejón como este? Eso también. ¿No podrían haber ido al coche directamente y ya está? Bueno, hay... considerables fracas en esa recopilación. Quizás... ¿Qué realmente quiero saber? Que se lo había buscado porque... Realmente estaban en contra de la Card of Hours. En realidad fue enviado por la corte de los juegos. ¿Qué? 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 No era un coche. Ellos fueron asesinados. Sí. ¿Qué? 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 No puedo ni beber ni agua. La primera vez que nos abrimos con Falcone, la presa nos pagó. Al menos me diga qué es esto. Mira, estoy solo para apoyar a la violencia. Confía en mi, no quieres saber. No, 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 eso es lo que estoy preguntando. No me pongo preguntas y no quiero saber las respuestas. Lo siento, Army, es mejor esta manera. Bien, bien, no me digas. Espero que nada de esto nos vuelva a caer. Eso se llama, bueno, sería una falacia de paja. En plan, on... No me digas, Bruce. No te vas nunca. Oh, perdón. Información? ¿Qué información? Oh. Supongo que te lo sabías. Estaba contigo en tu oficina la primera vez. Le daba un poco de evidencia contra Falcone. No, más como un catálogo en su entire criminal empire. Es un caso que va a llevar a Falcone para la vida. ¿Es eso un hecho? Es la razón por la que le dije sí a esta... ...in una solicitud de impunidad. Buena trabajo, traiendo a Falcone. Ya, ese hijo de una mierda debería no salir de nuevo. Él no se va a salir de ahí, Rene. No esta vez. Ha. Mr. Wayne, Sgt. Rene Montoyf. Solo quería decir que algunos de nosotros, la policía, apoyan a ti. A pesar de lo que los medios están diciendo. Gracias, Sgt. Por keeping Falcone en la infirmación. Él es suerte que no se quedó más. Podía decir que Batman quería matar a él, pero... ...el se levantó. Y él se preocupa de hacer lo correcto. Bueno, quien está detrás de esa masca, dirá que Gotham es suerte de tenerlo. Bueno. Tienes menos de lo que preocuparte. He hecho más o menos lo medio, lo neutral, medianamente. Poco a favor, pero que no se le tan... ...sospechoso. Lo tendré que dejar dentro de poco porque tendremos que hacer... ...tendré que hacer la comida. ...esos lazos. Puede ser. ...Pues si. Puede ser. Bueno, era médico. Sí. 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 no voy a darte nada no sea que sea veneno crea que simplemente le iba a dejar sin la morfina no le va a dar algo que ni siquiera conozco ya sabes si es morfina si que no no ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Túñe un doctor! ¡Sacrarte esta guerra! ¡No se puede salir de ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No vamos! ¡Vamos en... ...que es un gran riesgo, mas... ...no mucho. ¡Y vamos a salir! ¡Mas más tarde o después! ¿Claro supiera que ella pudiera hacer algo así? ¡Nosotros tenía el mayor grido de la guerra de la escena de Gotham! ¡Dónde estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!